3, 2, 3, 2 volviendo en el codo, señoras y señores ahí viene con todo la pulga para la primera posición por dentro, que bendida señoras y señores, la pulga Simón Duran Manzana número 925 para la primera posición, para la segunda, Julián Camilo Cataño número 927 Simón Duran, el 925 para la primera posición, para la segunda 927, Julián Camilo Cataño para la tercera, el 929 para la segunda posición,